No 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 Lo Lo Deberíamos llevar a Feliz Castillo Si Vamos a llevar a Feliz Castillo Aquí el compa primo Me voy a llevar al primo Si, al primo, al primo Primo Primo, primo venga pa'ca por favor Venga primo, venga Quiero que le haga una atenta habitación a Feliz a Las Vegas Dígale que si quiere a Las Vegas con usted, usted lo invita No, con los otros Con los otros Vámonos Vámonos Ahí está, ya está Invitaísimo a Las Vegas Que arroba